Seguramente también te dijeron que marcharan por la paz, mientras Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, despilparraba los dineros que habían donado los otros países para lo que ellos llamaban paz. Te dijeron que a los jóvenes les pagaría menos y que era una propuesta del gobierno. Te mintieron, fue una propuesta de ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, y fue una propuesta que fue rechazada de tajo por el gobierno nacional. Te dijeron que habría una reforma pensional. Te mintieron, ni siquiera existe un borrador y mucho menos está radicada. Te dijeron que eran proyectos sociales los que hacía Santris con el cartel de Sinaloa. También te mintieron. Te dijeron que las bolsas de dinero entregadas a medianoche eran porque eran los anticorruptos. Te mintieron. Se robaron los dineros de la universidad distrital. Ellos, los que se llaman los anticorruptos, que los recursos de los estudiantes terminaron en los prostíbulos. Pero te dijeron que la culpa era del ESMAR. Nunca han construido nada. Y hoy, precisamente en el paro del 21 de noviembre, invitan a destruir a Bogotá y a incendiar al país. Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Aguántese que es absolutamente imposible que Colombia se quede tal como está. Es absolutamente imposible que Brasil se quede como está. Si destruyen los buses de Transmilenio, tendremos que pagarlos todos los ciudadanos. Hasta podría incrementarse el valor del pasaje. Es una tragedia lo que han vivido países que hoy ven como el tren y el metro en Chile, en Ecuador, están destruidos. Esto ya no es de nombres, ni de políticos, ni de partidos. Es de todos los colombianos que con esfuerzo han levantado con principios y valores sus hogares para defenderlos, no entregarlos. Es un momento determinante para nuestra historia. Tenemos que defender a Colombia. El paro del 21 que convoca a la izquierda, esa generación que quemó el Palacio de Justicia con sus nuevas generaciones hoy en día, pretende destruir a Bogotá, traer el caos que ya hemos visto que ocurre en Ecuador y en Chile, y que destruyen los países. En nuestro país no lo podemos aceptar. Este 21 de noviembre no marchó. El país lo construimos a diario, trabajando, trabajando y trabajando.